Música Bienvenidos al MOOC de Proyecto de Estructuras. Continuamos hablando de la estructura del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a tratar los dos elementos principales de hormigón en los niveles superiores. El núcleo de comunicaciones, como comentamos, estaba situado excéntrico respecto a la planta y los volúmenes de hormigón que se apoyan en el núcleo interior y en la fachada estructural metálica. Estos volúmenes de hormigón están formados por losas macizas de hormigón armado y unas vigas de gran canto que llegan a tener alturas de 4 a 8 metros de altura de canto y que salvan las luces entre el núcleo de hormigón, en el cual pueden llegar a empotrarse, y la envolvente estructural, la fachada perimetral, que está formada por pilares metálicos empresillados. Las losas de hormigón tienen un canto variable de 25 a 45 centímetros en función de las luces que salvan, que llegan a tener hasta 12-13 metros de luz. Como comentamos, el análisis de estos elementos se realizó mediante un análisis global de elementos finitos, que vemos aquí un par de imágenes, que se aprecia en la concentración de esfuerzos, especialmente en los puntos de conexión con el núcleo y en los apoyos, y una serie de modelos parciales que permitían también verificar el comportamiento deformada y el armado de los distintos elementos, vigas de gran canto y losas de hormigón. Apreciamos una de las plantas, se aprecia muy bien el perímetro formado por esta serie de pilares metálicos empresillados que sirven de apoyo a estos volúmenes de hormigón, el núcleo interior, dispuesto, como comentábamos, excéntrico respecto a la planta, y van apareciendo estas vigas de gran canto que configuran los volúmenes a partir de las cuales se apoyan las losas. Las losas son por lo tanto así placas que se apoyan en el núcleo interior, en la fachada exterior como envolvente estructural y en las vigas de gran canto a los ambos lados. Son placas por lo tanto apoyadas en todo su perímetro. Una imagen de la definición de uno de estos elementos de vigas de gran canto, en este caso una de las vigas de gran canto que tienen 8 metros de altura, entre niveles, en la que se aprecia muy bien el empotramiento, la concentración de esfuerzos en el núcleo interior de hormigón y el apoyo en la envolvente estructural en los pilares empresillados. Se concentra por lo tanto el armado, los refuerzos de armado en estos dos puntos de conexión, donde los esfuerzos cortantes son mayores y de flexión en el caso del núcleo. Vemos aquí la concentración de armado superior y, evidentemente, también algo de refuerzo en el armado inferior, donde los momentos positivos puedan ser mayores. Un tema muy importante de la definición es la conexión de las losas de hormigón junto con las vigas de gran canto. Esta conexión es especialmente significativa por dos cuestiones. Por una parte, a nivel estructural, es el punto donde se concentra, donde se produce la transmisión de esfuerzos del forjado a las vigas de gran canto y, por otra parte, porque a nivel de ejecución era necesario mantener toda esta cara continua vista sin junta de hormigonado. Quiere decir que, contrariamente a la ejecución tradicional que se haría de ejecución del forjado completo de ese nivel, marcando, por lo tanto, una junta de hormigonado aquí, a continuación el muro en toda su altura y el forjado superior, lo cual hubiera marcado dos juntas, para evitar esto se deberían hacer los muros de hormigón completos en toda su altura, incluido el canto de los forjados, realizando la junta en vertical. Esta junta en vertical, en la que se realizaba haciendo que quedara rugosa y haciendo una entalladura en el encofrado para hacer una llave de cortante de la conexión. Vemos, por otra parte, también, aquí otro detalle singular, al igual que ocurría en los muros de contención, en algunos casos arrancan pilares metálicos empresillados encima de vigas de gran canto. En estos casos se produce, por lo tanto, también un recrecido de los muros para recoger el arranque o el apoyo en los pilares metálicos empresillados de mayor dimensión que el ancho del muro. Vemos unas imágenes de la ejecución. Disposición del encofrado de los muros, es un encofrado previsto para que el hormigón quede visto, previsto con tabla de madera, de tal manera que el acabado visto muestre la beta de la madera marcada en la superficie del hormigón. Una imagen más general de esta disposición del encofrado de los volúmenes. Se aprecia, además, el encofrado es completo, es una de los volúmenes a una altura de muros de 8 metros, con lo cual se realiza el encofrado armado y hormigonado en tramos de hasta 8 metros de altura. Detalle de disposición del armado, concentración de esfuerzos en la apertura de huecos. Una imagen del despiece del núcleo. El núcleo también tiene una serie de importancia de ver el despiece de encofrado que se ajuste a las juntas que van previendose en los distintos niveles y concentración de esfuerzos en función del apoyo de las vigas de gran canto y de la disposición de los huecos en el propio núcleo. Vemos aquí una imagen del núcleo central desde el interior, que se aprecian estos huecos, y a hormigonado. A nivel de encofrado, como los distintos volúmenes están dispuestos a distintas alturas sin que haya plantas completas, se optó por realizar un encofrado, un sistema de andamiaje completo en toda la altura, que permitía también luego, más adelante, resolver la ejecución o facilitar la ejecución de la estructura metálica, formando una superficie de trabajo a nivel de cubierta, y permitía ir resolviendo los distintos forjados y vigas de gran canto como asemejándolo a una construcción más tradicional en la que los forjados sí que fueran continuos. Otra imagen de otra vista general en la que se aprecia este gran andamiaje de todo el volumen del edificio. Y otro punto singular importante a destacar es que se utilizó para toda la ejecución del hormigonado de los muros, tanto de los muros como del núcleo interior, hormigón autocompactante. El hormigón autocompactante es un hormigón mucho más fluido, que no requiere ser vibrado, y en este caso se utilizó, porque favorecía, permitía lograr el acabado visto que se requería, y teniendo en cuenta especialmente la gran altura de los tramos a hormigonar, como digo, tramos a hormigonar de vigas hasta de 4 metros de altura. Vemos aquí unas imágenes de la ejecución del hormigonado, un hormigón autocompactante. El hormigón se inyecta a través de un conducto en la cara inferior, en la parte inferior del muro, y se bombea y va hormigonando toda la altura del muro por presión sin requerir ser vibrado. Al ser un hormigón muy fluido, es muy importante que el encofrado esté muy bien sellado para evitar que se produzcan pérdidas de hormigón durante el hormigonado, que podrían afectar además al acabado superficial de la viga de gran canto, en este caso. Unas imágenes de la estructura ya desencofrada, la cara inferior y los núcleos, se aprecia bien el acabado visto que comentábamos de la tablilla de madera. Y nada más, con esto terminamos esta fase de hormigón. En la próxima comentaremos la estructura metálica envolvente estructural y cubierta. Muchas gracias.